Llamamos al respeto a los resultados. ¿Qué quieren hacer una auditoría? Bienvenida a la auditoría. Que se haga la auditoría que se quiera hacer. Confiamos en el sistema electoral de Venezuela. Bienvenida a la auditoría. Por ahí, alguien, un rector, Vicente Díaz, acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas se haga la auditoría. ¡Vamos a hacerlo! ¡No tenemos miedo! ¡Que las cajas hablen y digan la verdad! ¡Esta verdad, esta victoria!